Música 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 ¿A qué más pruebas necesitas de tu fuerza sobre esta multitud? Si el poder ha de robar y giras, tú podrás librarnos de la esclavitud Si te quiero, si te quiero, me has visto cantar Si te quiero decir, me podés salvar Si te quiero, me quieres mirar Si te quiero, si te quiero, me podés salvar Si te quiero, si te quiero, me podés salvar Si eres Cristo, yo iré a tu reina No te entiendas sobre eso, que va a llorar Deben ser más de treinta mil Los que harían cualquier cosa por ti Dispuestos incluso a morir Al menos unos treinta mil Siempre te estaré escuchando Diles que a Roma hay que odiar Tú tendrás mucho más poder Y nosotros un hogar Tú tendrás poder y gloria Por siempre, por siempre, por siempre Tú tendrás poder y gloria Por los siglos de los siglos amén Tú tendrás poder y gloria Por siempre, por siempre, por siempre Tú tendrás poder y gloria Por los siglos de los siglos amén Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Tú tendrás poder y gloria Por los siglos de los siglos amén Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre